Una vez más, el guanchaquito del amor para todo el Perú y con las cuerdas andinas del Perú de Jorjito Aquino Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo soy huerfanito en este mundo ingrato Yo soy huerfanito en este mundo ingrato Porque pues es mío, tú me lo has quitado Porque pues es mío, tú me lo has quitado A mis dos seres queridos, que me dieron la vida A mis dos seres queridos, que me dieron la vida Ay, ay, ay Con cariño y sentimiento Para todos aquellos que no tienen padre ni madre Así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Ay, ay, ay Arriba los corazones, abajo las penas Tengo mis hermanitos, son bien pequeñitos Tengo mis hermanitos, son bien pequeñitos Y a mi lado lloran muy desconsolados Y a mi lado lloran muy desconsolados Ya no lloran muy desconsolados Y a mi lado lloran muy desconsolados Ya no lloren hermanitos, batalla de sufrimientos Hay que ser fuerte en la vida, luchemos juntos para surgir En la ruleta de la suerte, en el juego del destino Unos ganan y otros pierden Así es la ley de la vida ¡Vamos, Jorge Aquino! César Ventura Víctor Pariona Percy Pipa ¡Así! Rico, 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 rico ¡Gosale, gosale! ¡Gosale, gosale!